hola a todos en el día de hoy vamos a hacer un programa utilizando nuestros pines de micro build para eso vamos a ir a nuevo proyecto vamos a elegir un nombre en este caso vamos a poner pin y luego vamos a poner crear luego lo que vamos a hacer va ya teniendo los bloques al inicio para siempre vamos a ir a la parte de lógica y vamos a elegir los condicionales para este proyecto vamos a utilizar una banana vamos a utilizar pinza de cocodilo vamos a la parte de el condicional vamos a ponerle que si el pin si al presionar el pincero lo que debe hacer es mostrarnos un led entonces vamos a ir para elegir la entrada vamos a ir a la parte entrada y vamos a elegir el bloque donde dice el pin 0 en este caso está en español dice anclar pero bueno se dice pin 0 si se presionamos el pin 0 entonces debe de mostrar en este caso básico vamos a básico vamos a encontrar la parte de mostrarles entonces repetimos para siempre lo que tiene que hacer es que al presionar el pin 0 nos tiene que mostrar el que estamos creando en este caso estoy creando un corazón y pueden poner el que quieran pueden elegir una carita puede elegir un triángulo lo que se les ocurra yo estoy colocando un corazón porque me gusta entonces en la otra condición lo que es lo dejamos es vacío podemos mostrarle pero lo dejamos vacío ya ahí ya nos quedó nuestro programa no tiene más ciencia es exceso y lo que hacemos ahora es descargarlo pasarlo a nuestra micro bit y ya una vez a nuestra micro bit podemos empezar a conectar nuestras pinzas podemos empezar a hacer todo lo demás a jugar un poco a ver si realmente esto funciona entonces para eso lo que vamos a hacer es ya tener todo todo listo que en este caso es en la banana las pinzas de cocodrilo en nuestra micro bit y claro está la batería vamos a conectar el gnd la piensa de cocodrilo clips y la otra es la que vamos a utilizar la que vamos a presionar con nuestra mano vamos a colocar la otra pinza en este caso yo elegí de color blanca pero puede elegir el color que quieran y vamos a colocarlo en el pincero si vamos a tratar de a veces cuesta un poco pero bueno se puede se puede y la otra la otra punta de la pinza la otra parte de la pinza va a ir colocada la banana vamos a tratar de que también de con fuerza y colocarlo para que funcione todo bien tratar de verificar también ahí está quedó bien colocado vamos a poner la batería que es fundamental y ya una vez puesta la batería lo que vamos a hacer es bueno antes de presionar con nuestra mano la pinza que va la con el conector de tierra vamos a verificar que esté todo bien sí que todo bien y luego de que ya tenemos verificado que todo va bien presionamos con nuestra mano y ahí vemos cómo se enciende el corazón les voy a mostrar nuevamente presiono y se enciende el corazón ahora suelto y ya no no está más entonces eso es lo divertido no y les muestro más claramente cómo presionando se ilumina nuestra micro bit con el corazón que hemos creado y al soltar directamente ya no se muestra el corazón o sea presionamos y se muestra el corazón y soltamos y ya no se muestra espero les haya gustado espero se diviertan pero puedan crear diferentes diseños y bueno nos vemos en el próximo vídeo